La consulta a la que tienen acceso las mujeres para realizarse el examen de Papa Nicolau en el EVAIS de Barrio Los Ángeles, aquí en Pérez Celedón, registra ausentismo. Una situación que preocupa por lo importante de este procedimiento para la prevención de enfermedades. Es muy preocupante porque es importante, el Papa Nicolau es importante en todas las mujeres mayores de 20 años y hasta los 65 que es la norma de la caja. Pero es preocupante porque se supone que tenemos que tener el 100% y un día antes se les llama a las personas y se les da, se les revisa y se les llama y se les, bueno, más que todo lo que se les hace es acordarles que el Papa Nicolau que lo tiene tal hora y llegan tal vez a un 100% y ahorita está quedando como a un 80% de ausentismo. La importancia de la prevención es uno de los elementos que destacó la experta en torno al Papa Nicolau y lo sencillo de este procedimiento. Es un examen tan importante porque detecta cáncer de cuello de útero principalmente y ahorita vemos que hay mucho también factor de riesgo que es el virus del papiloma, el número 16 y el 18 que hay más de 200 tipos de virus, el 16 y el 18 son los que más causan lesiones y lesiones malignas, cáncer en muchos niveles, leve, moderado y severo y más. La falta de información sobre el examen y el miedo son elementos que podrían provocar el ausentismo de las mujeres a este centro médico en el distrito. El miedo al examen porque muchas señoras creen que es doloroso y no es así, en teoría no es. El dolor lo puede causar el estrés y también el no saber qué es. Por lo general en esta consulta mi objetivo general de mi consulta es explicarles cómo es el examen y bajar el nivel del estrés porque el estrés hace que nos tensamos y nos va a doler. Entonces mi objetivo es que eso cambie en la mayoría de la población femenina que es el causante. Pienso que es eso porque siempre se llaman a las señoras y también otra cosa es que yo siempre pregunto ¿y quién hace el examen? Una mujer o un hombre. Entonces es muy importante saber que esta consulta la hago siempre yo y si estoy de vacaciones pues hay otra, una colega. Desde el área de salud hacen el llamado para aprovechar las citas y si se tiene que cancelar una, realizar el informe correspondiente para que otra persona la pueda aprovechar.